En The Cocktail nos dedicamos a hacer innovación digital para nuestros clientes y pensamos que una manera para innovar en nuestra captación de talento era definir que el talento que buscamos de esas personas no están tanto en el contexto o las herramientas que conocen, sino en su capacidad para llevarlas a cabo. Y por ello decidimos que si podíamos formar con una empresa como ISDI en un mundo tan apasionante como Salesforce a personas talentosas de otras tecnologías que igual a día de hoy han dejado de estar en boca de todos y ya no son la innovación digital que eran antes, podía ser una oportunidad para valorar esa experiencia que tienen estas personas y darles el contexto idóneo para llevarlo a cabo. Pues desde hace diez años más o menos por hacerlo corto se ha creado un agujero con muchísima demanda de perfiles que no existen con empresas que están dándose cuenta de que hay que transformarse digitalmente. Con lo cual ahora mismo es fundamental, os diría es necesario, es parte casi de la estrategia de las empresas para hacer esa transformación correcta. The Cocktail es un buen amigo desde hace tiempo, es compañero de batallas, es además la agencia de ISDI y hemos visto una oportunidad fantástica para hacer un programa muy específico de Salesforce para una necesidad muy concreta de The Cocktail y además con una formación absolutamente adaptada a un perfil concreto, que era un perfil de re-skilling. Hay dos valores principalmente, dos valores, uno en el ámbito más hard, probablemente que destacaría la parte de experiencia tecnológica, que nos dará mayor conocimiento a la hora de desarrollar proyectos, experiencia en desarrollo de proyectos, que también nos ayudará a que los proyectos se ejecuten de manera más eficiente y mejor, pero incluso destacaría por encima de esto la parte más soft, que es importantísimo tener un equipo diverso, un equipo que tenga diferentes experiencias vitales, que venga de diferentes territorios, que venga de diferentes ámbitos. En esa unión de conocimiento, tanto técnico como de vida, es donde yo creo que reside el principal valor. Ahora mismo tenemos un grupo que nos falta diversidad, que es muy cortado de la misma forma, de la misma manera, con el mismo conocimiento y la misma experiencia. Entre estas personas, todas estas personas que han decidido incorporarse con nosotros, nos van a hacer que tengamos una perspectiva más amplia y una visión más holística de los proyectos. Es necesario incorporar talento diferente a los proyectos y eso nos hará mejores. Hay un montón de talento. Lo que tenemos es crear los contextos necesarios para que ese talento se venga con nosotros. Decidimos apostar por este programa para ver si esta creencia era real. Y así lo hemos visto. Un circuito college. Y así, propone un proyecto. Y así lo hemos visto.